Ya estamos en comunicación telefónica con la médica infectóloga, la doctora Florencia Brugeser. ¿Cómo está Florencia, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Muy bien, bueno, lo hacemos así vía telefónica. Florencia, en estos días, bueno ya desde que comenzó esta pandemia, que vienen trabajando en este comité de forma ininterrumpida, y bueno, llevarla a tranquilidad con estos últimos casos que se presentaron. Sí, 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 exactamente. Lo bueno de estos casos es que nosotros ya no teníamos aislados a los pacientes previamente, porque habían llegado de un área de riesgo, y eso hizo que los contactos que tuviéramos que aislar hubieran sido muy pocos, y bueno, y ayer tuvimos los resultados de dos de esos contactos que fueron negativos. Doctora, a ver, más allá de hablar de estos casos que, bueno, por suerte decía, contactos estrechos que no han dado positivo para COVID-19, más allá de esto, en caso de haber una persona, ¿no?, que efectivamente sea positiva y requiera internación, puede ser en sala o en lo que es terapia intensiva, ¿con qué medicación se la trata específicamente acá en Tandil? Entendemos que hay protocolos, pero bueno, ¿por cuál se han inclinado? Sí, mirá, digamos, los tratamientos de los pacientes con COVID, hay varios tratamientos, obviamente todos se tienen que utilizar en el marco de un estudio, sí, de un estudio de investigación, porque no hay ningún estudio que haya demostrado ahora ser más efectivo que otro. Sí. Nosotros lo que tenemos disponible, digamos, se pueden usar los antirretrovirales, que es uno de los dinavir y tonavir, que es una de las ramas de lo que se utiliza, después está la hidroxicloroquina y la citromicina, pero bueno, obviamente cuando nosotros definimos que hay algún paciente que todavía no nos ha pasado, porque en realidad son pacientes que están con mayor gravedad en donde se hace el tratamiento, los pacientes leves no requieren ningún tipo de tratamiento, la medicación se pide al Ministerio de Salud en el marco de este estudio. Bien, bien. Y además, bueno, Florencia, estos hisopados que se han hecho y que se vienen realizando ante casos sospechosos, ¿dónde se realiza el estudio? ¿Finalmente se hacen acá en Tandil o se siguen enviando a la ciudad de Mar del Plata? Nosotros estamos trabajando con los dos laboratorios, ¿sí? La mayoría de los días se procesan acá en la Facultad de Veterinaria y hay un día que nosotros derivamos otras muestras al INE Jara, del Instituto de Epidemiología de Mar del Plata, y ahí también, si hay muestras de ese día, también se derivan al INE de Mar del Plata. Con lo cual, hay un día en la semana que se procesan las muestras en Mar del Plata y el resto de los días acá en Tandil. Claro. ¿A eso se debe que sean tan rápidos, digo, en algunos casos los resultados? Porque tenemos, bueno, la posibilidad de hacerlo acá en la ciudad. Sí, sí, sí. La verdad que sí, los resultados los tenemos en menos de 24 horas, la mayoría de las veces. Incluso también cuando mandamos al INE Jara en Mar del Plata, también tenemos el resultado pronto. Ahí también un poco depende si quizás la muestra llega un poquito más tarde ese día a la mañana, que por ahí se procese al otro día, pero más de 48 horas habitualmente no demora el resultado. Claro. Te lo consulto porque, bueno, hubo especulaciones con respecto por qué algunos hisopados estaban rapidísimos, otros tardaban más. Bueno, bien, queda aclarado el porqué. Sí, a veces también hay un día de la semana que la facultad no procesa, entonces, salvo que haya alguna urgencia, porque uno también tiene que optimizar el insumo, digamos, a veces hacer toda la maquinaria y el personazo por una sola muestra que quizás puede esperar 24 horas más, a veces no tiene sentido. Pero la realidad es que entre 24 y 48 horas tenemos el resultado, habitualmente más de eso no demora. Bien, estamos dialogando con la doctora Florencia Ruggés, eres médica infectóloga. Florencia, la mayoría de los casos que se han testeados, que se han hisopado, han dado negativo y finalmente fueron, bueno, algún tipo de gripe común. ¿Cómo están también viendo esto? Porque los síntomas son muy parecidos, pero ¿cuáles de los casos se evalúan para hisopar y testear y cuáles no? Bueno, ahí tenemos lo que se llama definición de caso, sí, para enfermedades nuevas o en el caso, obviamente, de COVID o algunas otras enfermedades que tienen una vigilancia, lo que uno busca es una definición de caso, es decir, obviamente nosotros no vamos a testear a todos los cuadros gripales, pero sí a los que tienen síntomas de gripe, que son fiebre, dolor de garganta, todos o dificultad respiratoria, pero que además estuvieron en algún área de circulación viral en los últimos 14 días o que además estuvieron en contacto con algún caso positivo. Y ahí también agregamos otras cuestiones como que sean, digamos, personal esencial, es decir, personal de salud, personal de fuerza armada que está, digamos, de fuerza de seguridad que está circulando por otras áreas, las personas que están en los geriátricos, sí, o que trabajan en geriátricos, eso también entraría en la definición. Y después, todos los casos de infecciones respiratorias que requieren de internación, todos esos se hisopan. Ajá. Bien, de hecho estamos, ¿no?, en una época donde las enfermedades respiratorias están siendo, están a pleno, ¿no?, con este frío. Cuéntenos un poquito también de este tipo de patologías que se están detectando más allá del COVID. Sí, sí, igual lo que nosotros sabemos, obviamente para este año nosotros deberíamos tener a esta altura muchísimos más casos de virus respiratorios, principalmente influenza, que es el virus de la gripe. Pero lo que estamos viendo es a partir de aproximadamente la semana epidemiológica número 11, 13, que los casos, digamos, no ha aumentado el pico de infecciones respiratorias como debería. Por ejemplo, para las bronquiolitis, que en este año, digamos, que para esta época deberíamos tener muchos casos, hay casi 75% menos de casos de bronquiolitis. Y en el caso de infecciones respiratorias, digamos, de tipo influenza o neumonía o infección respiratoria aguda grave, hay hasta un 50% menos de lo que pasaba el año pasado. Claro. Eso, por un lado, es una ventaja. Ahora, como médica infectóloga, cuando uno está, digamos, y sobre todo los chicos que no salen, como lo hacían habitualmente, están más guardados, ¿eso hace que baje el sistema inmunológico para cuando volvamos a la vida normal? ¿Después nos va a bajar los anticuerpos? ¿Vamos a estar más expuestos a algunas otras enfermedades? No, 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 para nada. No, no, eso no tiene que ver. Lo que pasa ahora, obviamente, tenemos menos casos porque la gente no está circulando y las medidas de prevención para el COVID, como es una infección respiratoria, son las mismas para el resto de las infecciones respiratorias. O sea, a veces, digamos, y los grupos de riesgo se tienen que haber vacunado para, digamos, para la gripe y para la neumonía como todos los años. Habitualmente. Florencia, otra consulta que tiene que ver con esto de, bueno, cuidarnos y protegernos de ciudades que tienen circulación viral. ¿Ha cambiado el estado de Mar del Plata? Que recordemos, la semana pasada se pidió que quienes vengan de la ciudad de Mar del Plata ante el aumento de los casos, tienen que realizar aquí la cuarentena obligatoria. ¿Qué otras ciudades más? Creo que es Olavarría, si mal no recuerdo. ¿Esto ha cambiado o continúa igual? Mira, justo mañana se van a definir esas ciudades que estaban en esta situación, que eran Olavarría, Tichar, Suipacha, Dolores, Bahía Blanca, que estaban con brotes epidémicos. Así que esto se va a definir mañana. Hasta hoy se sigue haciendo cuarentena en las personas que vuelven de esas localidades. Bien, bien, bien. Doctora, por último le pregunto, bueno, ustedes están por supuesto muy atentos y siempre recibiendo toda la información que tiene que ver con el desarrollo de vacunas o de posibles terapias para el tema de COVID-19. Desde aquí, desde lo que es el comité, adhieren a alguna, entienden que algún adelanto, más allá de que por ahí lleguen a nuestro país de manera tardía, ¿entienden que algún adelanto está siendo cada vez más posible? Con el tema de las vacunas, sí. Digamos, ustedes, bueno, la semana pasada o las semanas anteriores se habló bastante de dos vacunas que son de ingeniería genética, que son de tipo ARN, que lo que hacen es generar anticuerpos contra una de las proteínas que es muy importante para la entrada del virus en la célula, que fueron la moderna y la de Pfizer, y que, digamos, que esa de la de Pfizer es la que se va a hacer un estudio acá también. Y esta semana se habló mucho de la vacuna de Oxford y de AstraZeneca, que es una vacuna que en este caso es por vectores virales, que utiliza el virus, digamos, el virus de adenovirus como vector para transportar y generar también anticuerpos contra esta proteína. Y las vacunas que están entrando en fase 3, digamos, que son estas 3 y algo y otra más, son las vacunas que han, digamos, demostrado que son seguras, sí, que no han tenido efectos adversos graves, y que han demostrado que tienen que son efectivas. En el caso de efectividad lo que han demostrado es que generan anticuerpos neutralizantes, es decir, que neutralizan el virus, en valores que son similares a los que tienen las personas que han tenido coronavirus, ¿sí? Por ejemplo, son valores que se buscan cuando uno dona plasma, ese valor de anticuerpos neutralizantes que generaría, digamos, inmunidad. Aún no sabemos si ese valor de anticuerpos neutralizantes se correlaciona con protección, es decir, si yo tengo ese valor de anticuerpos neutralizantes, si voy a estar realmente protegida de no contagiarme, eso todavía no lo sabemos. Y además la vacuna de Oxford lo que hizo también generó inmunidad celular, es decir, estimula la formación de linfocitos T, las que hacen que identifiquen a las células infectadas y las destruyan. Así que la realidad es que las vacunas vienen con resultados bastante prometedores. Prometedores. Veremos qué pasa ahora en esta fase 3, que es la que uno evalúa la eficacia de la vacuna en miles de personas. Entonces ahí vamos a tener como, digamos, si esto va bien, creo que para el año que viene vamos a tener algunas vacunas, porque hay varias que están avanzando. Doctora, ya desde una mirada casi personal, ¿por qué cree que cada vez que se sospecha de un caso o se da de un caso, la mayoría de las personas entran en un pánico generalizado? Si bien hay que tener todos los cuidados, eso como medios de comunicación somos responsables, se ha agrandado más de lo que es en realidad esta enfermedad, reitero, como debemos tener siempre los cuidados, pero ¿por qué se entra en un pánico generalizado donde todo el mundo, bueno, entra con un miedo tremendo que no quiere salir, que mandan, viste, iba a pasar y mirá lo que pasó y están ocultando, si no les creemos. ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que cuando hay un caso, que ustedes mismos en la conferencia lo decían, está acercado, ¿por qué pasa esto? Y yo creo que porque es una enfermedad nueva, ¿sí? Entonces, va a ser una enfermedad nueva y obviamente ahora con la difusión que hay, esta es una pandemia que nos agarra con una hipercomunicación, que bueno, en algún momento la Organización Mundial de la Salud habló de lo de la infodemia, o sea, un exceso de información, alguna información que es buena y otra que no lo es, o que no es real, entonces se genera todo este, digamos, pánico alrededor de esta enfermedad y además siendo una enfermedad nueva. A nosotros lo que, digamos, vivimos un poco, yo casi, no tan al principio, pero lo que fue la pandemia del HIV en sus inicios, muchas veces hace acordar un poco esto, la discriminación, el de saber quién es para poder señalarlo, para saber si lo hace contacto o no. Creo que un poco tiene que ver con el miedo de no saber que es algo nuevo, pero bueno, ya con estos meses recorridos nosotros sabemos que si uno cumple con las recomendaciones y con las medidas de prevención, digamos, no estamos expuestos a riesgo y además también tener en cuenta que una persona que, digamos, se contagia de coronavirus está enferma y que no es algo que haya hecho a propósito y que no es un delito, o sea, es una enfermedad que cualquiera de nosotros podemos estar en algún momento en esa situación, así que corresponde, obviamente, el apoyo y no la discriminación y el señalarlo. Claro, seguro. Doctora Florencia Brujeser, le queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, hasta luego. Buena jornada. Florencia Brujeser, médica infectóloga y, por supuesto, integrante de lo que es la Comisión de Seguimiento del COVID-19 aquí en la ciudad, bueno, dando cuenta de los casos y también de todo el panorama que se tiene desde la comisión que trabaja, la verdad, que muchísimo a diario. Así que, bueno, les agradecemos también porque ellos nos cuidan a todos. Claro, hablar y transmite esa paz, esa tranquilidad, seguridad, certeza, que es lo que uno necesita en estos momentos y, como siempre decimos, llevarnos por la información de primera mano, información verídica, ¿no? Y la misma doctora lo decía, estas falsas noticias que van pululando.